Bienvenidos al Cementerio de la Recoleta. Por primera vez en 25 años vamos a agradecer a las autoridades, a Sonia del Papa Ferraro, que nos ha dado durante tantos años el espacio para poder dar clase libremente, a Susana Gesualdi, que está haciendo un gran trabajo de organización de la parte turística. Ustedes van a ver que ella postea permanentemente monumentos, bóvedas, así que tengan en cuenta el Facebook del Cementerio de la Recoleta. También a Sergio Capurzo, que es guía de turismo de aquí del cementerio, a la universidad a la que ustedes pertenecen, a la UADE, a la Universidad de la Marina Mercante, que el rector Norberto Fraga ha querido adherir, ha querido participar, incluso adhiriendo a la licenciada Alicia Aras, directora de la carrera de turismo, a la carrera de turismo y todas las carreras de diseño de la UADE que están participando. Gracias.